Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal un día más. Hoy, tarde, pero llega, traigo la partida que jugamos en el evento contra Neymar y contra los pushpartners de todo el mundo. Fue una partida que jugamos a pistola nosotros y el equipo de Neymar tenía armas de drop y equipo de drop y podían revivir. Y la verdad es que fue una partida muy emocionante, en la que además destrozamos a la squad del mejor jugador del mundo que es Tigleton, para quien no lo sepa. Tenían un equipazo, tenían a Halifax, tenían a Jambino, tenían a Corky, unos cuantos más, la verdad es que tenían el mejor equipo y los machacamos. Y bueno, aparte os dejaré un par de clips ahora, después de la intro, de uno, que es la partida que ganó el equipo de Tigleton, Jambino, ganó esa partida. Que la verdad fue impresionante porque era contra el equipo de Neymar, todos con armas y consigue ganar, ya veréis cómo. Y aparte un momento muy gracioso que tuvimos en una de las partidas que éramos todos contra Neymar. En las otras partidas éramos contra nosotros también, pero en esta nos organizamos y éramos todos contra Neymar. Y la verdad es que fue muy chulo el rock que hicimos. Así que os voy a dejar con los clips y con la partida completa. Y perdonadme, por cierto, que está en inglés, pero bueno, todo el mundo hablaba en inglés, así que nosotros tuvimos que hablar en inglés. Perdonad mi inglés, es terrible. Y lo dicho, os dejo con la partida, muchas gracias por estar bien. Y más, claro, le denme, compartid, comentad y sobre todo, disfrutad del vídeo. ¡Hola! ¡No te shoot, queridos amigos! ¡Hola! ¡No te shoot, queridos amigos! ¡Hola! ¡Yo tengo que ircale! ¡Vale, ven, ven! ¡Tengo que ir primero, ok? ¡Ah, abuelo la puerta! ¡Foluteadme! ¡Ok, no! ¡Rush! ¡Vale, barco! ¡Vale, barco! ¡No, no, no, no,! ¡Rush! ¡Rush them! ¡Porque no! ¡Y, ya, 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 ya! ¡Foluteadme! ¡No! ¡Vale ¡Y, ya, ya! ¡Vale, guado! ¡Vale, ya! ¡Vale! ¡Vale, via! ¡Suscríbete! ¡All a rush! ¡All a together! ¡All a together! ¡Together! ¡Viva a friend! ¡Es a trap! ¡Clos de doer! ¡Clos de doer! ¡Clos de doer! ¡Pick me up! ¡Pick me up! ¡Como en la doer! ¡Como en la doer! ¡Como en la doer! ¡Como en la doer! ¡Hola! ¡Hotar! ¡Hotar! ¡No morir! ¡Hola! ¡Oh, jesus! ¡Es Star Wars! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡They're gonna die! ¡He's on the roof! ¡He's gonna die! ¡He's gonna die! ¡He's gonna win! ¡He's gonna win! ¡Oh, my god! ¡He's gonna win, though! ¡He won, maybe! ¡Yeah, he won! ¡He won! ¡He won! ¡Oh, my godness! ¡Oh, my godness! ¡Oh, my godness! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh, my godness! ¡Now, we have only pistol-hugging guys that can revive 3 times each other! ¡Oh, my godness! ¡I got it! ¡I hit level 1 gear! ¡Andre f** ¡Hody f**k man! ¡Jus lute vests! ¡I don't give a-h! ¡We don't have normal guns! ¡We are! ¡We are! ¡We are allowed to loot the vests! ¡But, some-oh... Un silenciador ¿Puedo preguntar en el chat? ¿Tenemos algunos vehículos? Estamos en el barco Oh, mira el círculo En mi marco tenemos un guarda Un marco de 7 si alguien necesita El círculo es bueno para nosotros Para rotar, ¿no? De norte, creo ¿Tienes una pistola automática? Si quieres Vamos a ir a este Vamos a ver Buen revolver O sea que vamos a ir contra las 4 de Neymar Van a ir full del 3 Y van a poder revivir 3 veces cada uno Pinta bien, pinta muy bien Genial, maravilloso Y encima no les ruseamos todos al mismo sitio Van a estar por todas partes, básicamente volando por el mapa Vale, pues yo me voy al ya Ya voy full No ¿Tienes coche explícito? No Vale cojo Ok, voy a prender a Lily Voy con un revolver con 8 balas Y con una, digo Yo tengo 30 para darte, del 7. Es una pena, me hubiera gustado jugar con armas, la verdad. ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar? ¿Number 3? Solo tengo un Dirtbike. No tengo 8. ¿Ah, aquí hay un Dirtbike? Es mismo, solo tengo un Dirtbike. ¿Puedo escuchar? ¿Number 8? ¿Dónde estás? En mi marca tienes este... ...Vinni single. Sí, 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 sí. Me tengo, me tengo. ¿No vamos a ver eso? Eso no se puede controlar ni de coña. Yo confío en vosotros, eh. Cuidadlo. Me voy, eh. Sí, sí, yo veo en mi buguito, eh. Ve a hacer camión, por si acaso. Me voy buscando un coche, ¿eh, qué? Me voy con mi bote. También con el pote. Aquí tienes una moto, Peque. Te marco. Vale, gracias. Aunque esto va flying, eh. Sí, sí. Me animo. En cuanto haya arbolitos vas a ver. La marca rosa. Uy. Bueno, intento ir. Deja, ya. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pina, tal vez? ¿Dónde? Sí, Podemos ir aquí, si quieres. Y aislamos. ¿Puedo ir a groupar? Creo que Sí, sí, debería ser mejor A groupar Gracias Cura Cura Oh my god, this boat is going to fucking kill me Can anyone take her? Es bien, estoy solo llegando a la safe Lilithi, tienes un carro normal? Sí, puedo volver si quieres Sí, por favor Es un parque, ¿no? Voy a boost real quick, ¿cómo? Sí, 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 sí Estoy veniendo a ti ¿Qué piensas de pink? Uh, es bueno, sí Ok Hay un túnel debajo de pink Hay un túnel para las cartas debajo ¿Está bien si quiero romper mi baguette? Sí, estoy veniendo lentamente Dispare a la derecha, por favor No tengo mucha gas, ¿no? No me digas No me digas No tengo gas Creo que hay un carro en el... Sí, voy a ir Sí, voy a ir Sí, tengo que ir Sí, tenemos un carro, ¿no? Ok, perfecto So, ¿qué plan? Play safe, tal vez I guess we play safe from north Yeah ¿Quién tiene un drone? Ok, ok No Creo que veo un drone Close a mí ¿Es incluso en el juego? No veo nada Aparte de pistolas I don't know I think I saw one, but I'm not sure So, look, see one clock There's a clock inside Go pink I'm keeping the deagle, my friend Do you have any name? No There's no utility in the game, I think, right? Yeah Like, no, I have no smoke or something like that Guys, let's go pink Yeah, yeah, we can go, we can go It's actually... So, the buildings below are clear on yellow Yeah, but I don't know about pink Only if I thought Um... The arm is shooting On our north, right? Someone yellow pink, Richard So, just go in the zone Yeah, there's shots behind us, right? Yes Yellow pink, yellow pink It's a Neymar team Yep Where? In pink? Yellow pink Yellow, yellow Yellow, yellow Yellow, yellow On the right side Can you pick me up? Can you pick me up? Who need pick up? Karanko Yeah, 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 sorry, sorry Come, come, come Better here I'm already the quad I'm on the quad I'm good, I'm good, I'm good We just need to get quick there There's a fight nearby Oh, shit Oh, there's a fight on the market Don't go there, don't go there Don't go there Yeah, yeah, yeah In pink Go down the road then, go play safe Maybe like here I mean, why not, there are a lot of knocks now Yeah, we can try if you want Yeah, we can try if you want It's TG and Kambino, but we can try Yeah Maybe we don't try I guess they killed already all Yeah, they finished the fight They finished the fight Yeah, yeah, and they won't Don't go, don't go Neymar ran over himself What the fuck? What do they want? We go or we fight or we stay? We stay, we stay We can fight us Okay We wanna fight? Come here, come with us If you can get close without noticing That pistol is on Neymar A lot of shots in the northwest You want to go? Yeah, let's go Yeah, let's go Go, 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 go Come on Allez, allez, allez Let's fucking go Allez, allez, allez Hey, wing, you want to go? Hey, wing One girl wants to go Let's just run Run on foot Okay They don't know No cash No cash No cash No cash You spoil us They're gonna have the height Yep Come on, let's go fast We have the momentum Yeah Let's go fast There are people knocked on both sides, by the way Try to go together, okay, guys? Easy fight, easy fight Andale, andale, andale Dele, 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 dele Explicit, you're too far Guys, there's car 9, 8 shooting from 40 somewhere From there Wait, wait, wait Yeah, let's go together Just swam in as an 8-man squad One on the roof Okay Nice Nice Oh, DD Let's go Guys, there's a team on 8, there's a team on 8 shooting at the R-shots Let's go push, let's go push Let's go push Trust me, another one knock Let's go together Another one at the wall Let's go together One knock Two on me, two on me, guys, two on me Two down, two down Come on Together I need to... I need to... I need to knock you Come here Come here I need your legs off Nice Nice Nice, nice Good job Good job Is it insta? Is it insta? Last kill insta? Yeah, yeah, yeah But more people Another squad, I think In South There's more people coming from pin number 8 Listen, you have to go through the cars It's 20 seconds You have to drive down We've got new We've got new I have cars Take cars, guys Take cars And wait for everyone One more, one more We have, we have two cars I'm coming We have two cars Okay Miss, miss, miss Venga, miss Go, 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 go Yellow is nice Yellow, pink Yeah, 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 we should We have the height Neymar team is coming from the left So we should stay on the right Okay Okay Stay right, I stay right Go together, okay? Yeah Can you let me out? Let's stay here on this rock I think it's good Try to take the other cars Something, something I'm gonna Let me Let me the cars on the left I'm gonna We should party them if they are in the fight Oh, in front of us More cars In front of us Directly At the cars, guys Low us, 150, 150 Guys, driving One team, one team here Oh, let's go, let's go, let's go Yes, they're running, yes No, no, it's fine, it's fine, it's fine Low, very low Nice More down, more down More down More guys, right Full team, full team below me Full team below No, no, no Just below the risk We have them, we have them Let's go They are very low Behind, 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 behind Nice More On the right, something One more, one more, one more On pin 8 He's low, he's low Heave it below you, below you Oh, the zone We need to run, we need to run Run, 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 run Take cars, if you can This lady, wait Let's go, let's go Run, 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 run Znook's way, Znook's way, Znook's way Znook's way, Znook's way, Znook's way We are close to the zone, don't panic Don't panic, don't panic Yeah, it's good, we're actually good Enemy is here, enemy is on my mark Just play calm Play calm, nice, nice, nice Nooo It's okay, it's okay, please It's okay, it's okay People here, shoot them, shoot them He's damaged, he's damaged at the tree Knocked, knocked, knocked the tree Very nice I'm pushing We have center zone on me, guys We have center zone on my rock, guys On the L ping, on the L ping Center zone Unlocked And first, please, don't do it too Zone 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 Careful What's the car coming? He's low Hide, hide at the tree, hide at the tree, okay? Yeah, yeah, we're okay We're okay We have two guys at the car We have two cars at the car We have two guys at the car We have two guys at the car We have two guys at the car Hit yourself and push And push together, okay? Okay Behind the drill Behind the drill Nice! Well played, everyone! Well played, everyone! Let's go! Let's go! 3d coins for everyone! 3d coins for everyone! Well played In go! 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 Well played, guys Well played